Chacarera, hacemos palmas, vamos a ver. De mi gran amigo Guillermo, compositor y cantor nuestro. Canta esta chacarera, si me ayuda la memoria, pa' nombrar unas personas que en mi pago han sido historia. La Rosita, por ejemplo, con sus pies descansos, no importaba el sol ni el agua, pataconeaba el asfalto. En una tintorería, con su bolsita arpillera, siempre lo veía en trameña a morir con hotel guidera. La mayoría ya muertos, este es mi homenaje, para muchos fueron nadie, para mí son personajes. Siempre lo veía pasar, apanchó la catedral, lo mismo pero machada, a doña, a doña, a doña, a doña, a doña, a doña. Un chifreido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Seguro andarás ilustrando, allá en las puertas del cielo. ¡Vamos! Ángeles, pintos en la clase principal de Guatemala, vendiendo con su garance del certín y de choquemias. La mayoría haya muertos, este es mi homenaje, para muchos fueron nadie, para mí son personajes. Amén.